6. Vamos al problemita número 7. Ahí al amigo tutor le dejé las PPT. Ya, seguramente ya lo va a compartir con usted o ya les compartió. Sí, ya el PPT un poquito más allá. Ahí, ya. Listo. Chico, vamos con el problema. Tiza, déjame amigo. Bueno, problema número 7. Dice lo siguiente. En una banca de 6 asientos se sientan 5 amigos. Arturo, Bruno, Claudio, Danilo y Ernesto. Se observa lo siguiente. Claudio no se sienta a un extremo de la banca. Bruno se sienta a la izquierda de todos. Entre Dalín y Bruno hay una persona. ¿Correcto? Arturo se sienta 3 asientos a la izquierda de Ernesto. Quien no se sienta junto al vacío. Ah, mira. Arturo se sienta 3 asientos a la izquierda de Ernesto. Arturo, quien no se sienta junto al vacío. ¿Quién se sienta junto y a la izquierda de Claudio? Esa es la pregunta. Ya mira, escúchame. Acuérdate que son 6 asientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijimos en la teoría, dijimos en la teoría que esto es la izquierda y esto es la derecha. Esto es izquierda, derecha. ¿Sí o no? Por datos del problema dicen que Bruno se sienta a la izquierda de todos. Bruno se sienta a la izquierda de todos. Aquí está Bruno. Mira, Bruno a la izquierda de todos. Ahí está Bruno. ¿Y a qué más? Mira este dato. Bruno se sienta a la izquierda de todos. Y ahora viene este dato clave. Entre Danilo y Bruno se sienta una persona. Mira que acá está Bruno. Entre Danilo y Bruno se sienta una persona. Eso me lleva a tres posibilidades. ¿Qué? Profe, tres posibilidades. Sí, eso me da tres posibilidades. ¿Cómo que tres, profe? Profe, ¿todo usted seguro tres posibilidades? Sí, hay tres posibilidades. Entre Danilo y Bruno, entre Danilo y Bruno hay una persona. Se generan tres posibilidades. Siempre Bruno aquí, siempre Bruno aquí. Si entre Danilo y Bruno hay tres personas, o una persona, perdón, puede estar acá Danilo. Entre Danilo y Bruno, acá va una persona. Pero las otras dos son estas. Que aquí vaya Danilo. ¿Qué? ¿Cómo va a ir Danilo aquí? Si entre Danilo y Bruno hay una persona. Sí, dice una persona, no dice un asiento. Solo dice una persona, no dice un asiento. Porque ¿sabes qué? Entre Danilo y Bruno puede estar esto vacío y acá la persona. Y entre Dalí y Bruno hay una persona. Danilo puede estar vacío el día acá y acá esta persona. Entre Dalí y Bruno hay una persona. Entre Dalí y Bruno hay una persona. Entre Dalí y Bruno hay una persona. Tres posibilidades. Pregunta. ¿Se entendió lo que expliqué hasta ahí? Comenta. ¿Se entiende lo que estoy poniendo hasta ahí? Cuidado, porque hay mucha gente que solamente hace ese planteamiento. Y no es así. Entre Danilo y Bruno, una persona. Chévere. Acá también una persona y el vacío. Y acá hay una persona y el vacío. Tres posibilidades. Claudio no se sienta a un extremo de la banca. O sea, Claudio no va a estar acá por ningún motivo. Claudio puede estar acá, acá o acá. Claudio tiene tres opciones. Pero Claudio no va acá por ningún motivo. Acuérdate. Claudio no se siente en el extremo. Acuérdate. Y ahora este dato. El último. Arturo se sienta tres asientos a la izquierda de Ernesto, quien no está junto al vacío. A ver, a ver, a ver. Arturo se sienta tres asientos a la izquierda de Ernesto. O sea, si acá está Ernesto, Arturo se sienta tres asientos a la izquierda de Ernesto. Uno, dos, tres. Arturo se sienta tres asientos a la izquierda de Ernesto, quien, o sea, Ernesto, no está junto al vacío. O sea, que esto no puede estar vacío ni esto tampoco. Ernesto no está junto al vacío. Ernesto no está junto al vacío. Acuérdate que Claudio no está en el extremo. Y Arturo se sienta tres asientos a la izquierda de Ernesto. Ya. Entonces, mira, 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 mira. Primera posibilidad. Primera posibilidad. Puede ser que acá esté Ernesto. Puede ser que acá esté Ernesto. Tres asientos a la izquierda. Uno, dos, tres. Acá está Arturo. Acá puede ser acá Ernesto. Si acá Ernesto, Arturo tres asientos a la izquierda. Uno, dos, acá Arturo. Puede ser. Arturo tres asientos a la izquierda de Ernesto. Arturo tres asientos a la izquierda de Ernesto. Pero acá, por ejemplo, Claudio tendría que estar acá. Y esto no puede ser porque Claudio no puede estar en el extremo. En cambio, acá Claudio sí podría estar acá. Y cumple, mira. Arturo tres asientos a la izquierda de Ernesto. Ernesto no está junto al vacío. Y Claudio no está en el extremo. Esto cumple. Cumple. Cumple todo. Me voy arriba. Arturo tres asientos a la izquierda de Ernesto. Tendría que ser acá Ernesto. Tres asientos a la izquierda. Uno, dos, tres. Aquí Arturo. Pero uno de los dos va a estar vacío. Claudio no va acá. Tendría que ir acá. Entonces, esto tiene que estar vacío. Y el pueblo dice que Ernesto no juntó el vacío. O sea, esto tampoco cumple. El único que cumple es él. Él cumple todo. Ahora viene la pregunta. ¿Quién se sienta junto y a la izquierda de Claudio? Pregunto. ¿Quién se sienta junto y a la izquierda de Claudio? ¿Quién se sienta? Danilo. La respuesta será Danilo. ¿Qué clave sería, muchachitos? La D. Pregunto. ¿Me he dejado de entender? Comenta, por favor. Chiquitos, ¿me he dejado de entender? Dime, dime, dime. Acá estoy. No me he ido. Acá estoy. Claro que sí, profe. Tú sabes que este tema es clave en el examen de San Mar. Listo. Vamos ahora a la pregunta número 8. Vamos ahora a la pregunta número 8. A ver, todos en la 8. Vamos a la 8. La C. Profesor, no puede. A ver, a ver. No escriba mucho. Espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver. Ya, cálmate, 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 cálmate. A ver, a ver. A ver, voy a leer tu mensaje. Espera tu rato. Voy a contestar tus mensajes. No escribas. A ver, voy a contestar. Me han invadido de preguntas. A ver, por ejemplo, acá hay una primera pregunta. A ver, voy a leer acá. Por ejemplo, voy a contestar tus preguntas. A ver. Nabil, ¿puede repetir otra vez las 7? Ya. Ahorita, Nabil, ahorita lo repito. Mayra, profesor, ¿no puede ir el B en 1 antes? No puede ir el B en 1 antes. No, no. Que es que dice a la izquierda. Se sienta a la izquierda de todos. Tiene que ir allá. Mayra, la respuesta es no. Mayra, ya te contesté. La respuesta es no. Tracy, profesor, una pregunta. Entonces, si existe la posibilidad de que el asiento vacío, ¿existe la posibilidad de que el asiento vacío en algún otro problema? Profesor, una pregunta. Entonces, si existe la posibilidad de que el asiento vacío en algún otro problema. No entendí, Tracy. No entiendo lo que me escribes. Tracy, no te entiendo. Tracy, no entiendo tu pregunta. Se comió el este. No leyó bien. No, sí leí bien el este. A ver, voy a contestar a Tracy y a Nabil. Voy a contestar a Tracy y a Nabil. Ya, cálmense. A Tracy y a Nabil. Ya. Voy a contestar a Tracy y a Nabil. A ver, calma. A ver, a ver, a ver. A ver. Cálmense. Voy a contestar a Tracy y a Nabil. No, no hay audio. No los puedo escuchar por el audio. No hay audio. No han puesto el audio. ¿Ya? Voy a contestar a ver. Me dicen por ahí, profesor, se olvidó del este. Se olvidó del este. Donde dice este, no aparece este. Para empezar. ¿No? A ver. El problema decía sí. A ver, a ver. El problema decía sí. A ver. La idea es que tú entiendas, porque no vaya a ser que esto venga en el examen, y tengamos problemas. El este. Profesor, se comió el este. ¿Dónde dice este? ¿En qué parte el problema dice este? A ver, Tracy. ¿En qué parte el problema dice este? No veo nada yo. A ver, ya. Miren. A grosso modo. Así, a grosso modo lo voy a explicar. A grosso modo. A grosso modo. A ver. Vamos a explicarle a grosso modo. A ver. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y por ahí me hablan de una cuarta. Lo vamos a ver. Por ahí he leído y me hablan de una cuarta. Por acá izquierda, por acá derecha. Ya. Dice aquí, güey. Y ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Puede ser que, ya, puede ser, porque acá sus amigos, este es un vacío, Bruno está a la izquierda, puede ser, ya, está bien, ¿ya? Ahora, pongan atención, dice, entre Danilo, perdón, entre Bruno, entre Danilo y Bruno hay una persona, entre Danilo y Bruno hay una persona. Bueno, si acá está Danilo, acá tiene que haber una persona, aquí, Danilo, acá una persona, pum, y acá ya la que te expliqué, ¿no? Puede estar Danilo acá, vacío él, una persona acá, Danilo acá, vacío él y una persona acá. Ya está, ya mira, cuatro posibilidades, cuatro opciones, cuatro posibilidades. Escucha, ¿qué más? Ahora, hay un dato que dice que Claudio no esté en un extremo, o sea, Claudio no va a estar acá. Acá no va Claudio por ningún motivo, no va Claudio por ningún motivo, no va, acá no va Claudio. Claudio va en cualquiera. Pero hay un dato que dice, que dice que Arturo se sienta tres asientos a la izquierda de Ernesto, ¿quién no está junto al vacío? A ver, a ver, Arturo tres asientos a la izquierda de Ernesto. Si aquí está Ernesto, Arturo tres asientos a la izquierda, uno, dos, tres, ahí está. Arturo tres asientos a la izquierda de Ernesto. ¿Quién, o sea, Ernesto, no está junto al vacío? No va junto al vacío. Él no va, por acá no puede estar vacío, por acá no va junto al vacío. Así dice, no va junto al vacío. Como se tiene que cumplir esto, Ernesto, uno, dos, tres, Arturo. Entonces, por ejemplo, acá, mira, poner Ernesto acá no se puede, pues. Uno, dos, tres, ya está ocupado. Aquí tendría que estar Ernesto y aquí Arturo. Aquí tendría que estar Ernesto y aquí Arturo. Aquí tendría que estar Ernesto, acá tendría que estar Ernesto, para que acá esté Arturo, para que esté a tres asientos. Ah, después, aquí tendría que estar Ernesto, y aquí Arturo, para que esté tres asientos. ¿Te acuerdas? Puede ser. Ahora, escúchame, escúchame. Hasta ahí cumple. Acuérdate que Ernesto no va junto al vacío. Pregunto, ¿acá iría Claudio? Acá iría Claudio, porque Claudio no va al extremo. Acá obliga a que acá esté Claudio, lo cual no puede ser, porque Claudio no puede ir a un extremo. Aquí estaría Claudio, y si cumple. Esto sí cumple. Esto sí cumple. ¿Sí o no? Ahora me voy arriba. Claudio no puede estar acá. Tiene que estar acá. Tiene que estar acá. Pero esto estaría vacío, lo cual no puede ser, porque Ernesto no va junto al vacío. Entonces, me quedarían estas dos posibilidades. Pregunta. ¿Quién está junto y a la izquierda de Claudio? Junto y a la izquierda de Claudio, Daniel. Junto y a la izquierda de Claudio, Daniel. La respuesta siempre es Daniel. Por lo tanto, la respuesta es Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Ahora sí? ¿Todo bien? Hola, 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 hola. Listo. Siempre atendiendo tus consultas. Vamos a ir ahora a la pregunta ocho. El ocho me hablan de seis personas en una mesa circular. Mira, seis personitas en una mesa circular. Mira, mira. Seis personas en una mesa circular. Por eso, disculpe, ¿por qué hace varios? No te importa. Tú simplemente, mira. Seis personas alrededor. No importa cuánto salen. Puede ser más. No importa. Tranquilo tú. Ya mira. Presta atención. Fíjate. Empezamos. Hay un dato que dice así, mira. El dato que dice así. Es el último dato. Pablo. Pablo está junto y a la derecha de Eva. Último dato. Pablo junto y a la derecha de Eva. Si aquí está Eva, Pablo junto y a la derecha. Pablo junto y a la derecha de Eva. Pablo junto y a la derecha de Eva. Ahí está. Último. Ese es el último dato. Leonardo no se sienta junto a Eva ni a José. Mira, mira. Leonardo no se sienta junto a Eva ni tampoco se sienta junto a José. Leonardo no está junto a Eva ni tampoco junto a José. Ya mira. Voy a atacar esto. Leonardo no se sienta junto a Eva. O sea, Leonardo no va acá. Pero puede estar acá, puede estar acá o puede estar acá. Se genera uno, dos, tres posibilidades. Entonces acá, Eva. Por acá él. Por acá Eva. Por acá él. Leonardo no está junto a Eva. Cumple. Leonardo no está junto a Eva. Cumple. Leonardo no está junto a Eva. Cumple. Ahí también las tres posibilidades. ¿De acuerdo? Hola. Ahora. Leonardo no va junto a José. Leonardo no va junto a José. O sea, que José no va acá ni acá. Tiene que estar acá. Leonardo no va junto a José. Leonardo no va junto a José. José no va acá. Tiene que estar acá. Leonardo no va junto a José. José no va acá. Puede estar acá o puede estar acá. Doble opción. Doble opción. Y analice este dato. Siguiente dato. Siguiente dato. Rebeca. Rebeca. No está al lado de Gisela ni de José. José. Ah, Rebeca. No está al lado de Gisela ni de José. Primero voy a atacar esto. Rebeca no va al lado de José. Rebeca no va al lado de José. Rebeca va acá. Rebeca no va al lado de José. Rebeca no va acá. Tiene que ir acá. Rebeca no va al lado de José. Acá hay doble posibilidad de José. Primera opción. Supositorio. Que esté ahí. Si está ahí, Rebeca no va acá ni tampoco va acá. Entonces no puede ser. Entonces José no puede estar acá. José tendría que estar acá. Porque Rebeca no va junto a José. Acá no va Rebeca. Rebeca iría ahí. Correcto. Rebeca no va junto a Gisela. Si aquí está Rebeca, por acá Gisela. Si aquí está Rebeca, por acá Gisela. Rebeca no va junto a Gisela. Acá necesariamente tiene que ir Gisela. Pero no puede ser porque Rebeca no va junto a Gisela. O sea, esto ya no me sirve. No me sirve. No cumple. Ya está. Me quedo con esos dos. Con esos dos. Pero todavía hay un dato más que dice Eva no está al lado de Gisela. Eva no está al lado de Gisela ni tampoco de Rebeca. Eva no va al lado de Gisela ni de Rebeca. A ver, Eva no va al lado de Gisela. ¿Cumple? Cumple. Sí cumple. Eva no va al lado de Rebeca. Pero aquí sí está al lado de Rebeca. Esto no cumple. En cambio esto sí cumple. Eva no va al lado de Rebeca ni de Gisela. Eva no va al lado de Rebeca ni de Gisela. Pero acá no cumple. Solo me quedo con él. Con eso contesto la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice, la pregunta dice, determine quiénes se ubica, dice, determine entre quiénes se ubica José. José se ubica entre Gisela y Eva. José se ubica entre Gisela y Eva. Entonces la respuesta sería la clave C de Cachín. Jovencitos, ¿me entendieron? Viste cómo lo hice. Generé las posibilidades. Y luego los fui descartando. Tan igual como lo hemos hecho acá. ¿Estamos de acuerdo, mis muchachos? Comenten, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Yo suelo contestar todas tus dudas siempre y cuando tú respetuosamente me lo digas. Porque si no me lo dices, yo no sé cuál es. Chévere. Todo claro. Sí. Todo claro. Muy bien. Vamos ahora a la pregunta nueve. Por favor, lean la pregunta nueve. Fíjate la pregunta nueve. ¿Qué dice? La B me dicen por ahí. Dice, se reúnen 10 personas alrededor de una mesa circular para cenar. Y acuérdame, una circular, 10 personas en una circular. ¿Ya? Acá digamos que está la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, la cuarta persona, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la persona número 10. Las 10 personas. ¿Ya qué dicen? Dicen. Dicen. Y acuerdan que, terminada la cena, contarían uno a uno a los comensales hasta llegar a tres. Aquel que le tocara ese número se retira de la mesa. Repiten la cuenta, retirándose siempre aquel que le toque el tres. Hasta quedar una persona en la mesa. ¿Quién será quien se come el postre? Respecto a la persona que inició el juego, esta es la persona que inició, la primera. Respecto a la persona que inició el juego, ¿en qué lugar se ocupa el que se come el postre? Considere que la cuenta se reinicia a partir de la siguiente persona a la que se retira en cada conteo de tres. Y los lugares se consideran a partir de la persona con la que se inició la cuenta. Profe, me traumas. Tranquilo. Mira. Con él vas a empezar la cuenta. Cuentas tres y a la que le toque el tres, se va. Ya mira. Mira, a ver. Acá está la primera. Cuentas tres, tú te vas. Lárgate, te vas. Cuentas tres. Uno, dos, tres. Te vas. Se va. Cuentas tres y se va. Uno, dos, tres. Se va. Mira. Mira que me estoy quedando acá. Me quedo acá. Nuevamente cuento. Uno, dos, tres. Te vas. Te vas. Nuevamente. Uno, dos, tres. Te vas. Te vas. Te vas. Nuevamente. Uno, dos, tres. 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 Te vas. Te vas. Pregunto. ¿Quién se quedó? La cuarta persona. ¿Quién se quedó? La cuarta persona. La cuarta persona se come el postre porque es la que quedó al final. ¿Todo bien, Emali? Emali, ¿todo bien? ¿Los demás qué dicen? ¿Todo bien? ¿Todo good? ¿Todo okay? Comenta. Profe, que así no me era, profesor. Así no me era, profe. Qué loco, profe. Profe, yo al leer parecía un monumento, profesor. Parecía un monumento que me iba a salir, profe. Ya. Fotito. Justo llegó nuestro amigo para la fotito. Vamos a la pregunta 10. Vamos con la pregunta 10. ¿Ya? Ahí está la fotito. Pregunta number 10. Ya. Vamos ahora con la 10. Prepárate. Fíjate la pregunta 10. Fíjate la pregunta 10. Pon atención. Pregunta 10. Pregunta número 10. ¿Qué es lo que 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 es. ¿Quién nos dice la pregunta 10? Fíjate, por favor. Pregunta número 10. ¿Quién nos dice la pregunta 10? Listo. La 10. Miren la 10. Dice. Un choque en cadena de seis autos es originado por una imprudente parada de Celeste que tiene carro azul. El auto blanco de Violeta está junto al de José y Lila. Juan no tiene carro azul, pero chocó a José. Un carro rojo chocó a Juan. Peto llamó a los bomberos sabiendo que son dos carros rojos, dos azules, uno verde, uno blanco y que los autos de los colores iguales no están juntos. Determina el tercer auto que chocó y el nombre de su chofer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Digamos que los carros se dirigen para allá, para allá, para la derecha, se están dirigiendo. Y ¿sabes quién hace la imprudente parada? Celeste. Celeste se para repentinamente, Celeste se para, Celeste tiene carro azul, se para y origina el choque. Ella se detiene y origina el choque. Todos los demás chocan. Ahora, mire lo que dice Celeste va a ir. Ahora mire este carro, mire este carro. Dice, el auto blanco de Violeta, el auto blanco de Violeta, el auto blanco de Violeta, el auto blanco de Violeta chocó. Luego, dice, el auto blanco de Violeta está junto a José y junto a Lila. O sea, puede estar por acá José, puede estar por acá Lila. El auto blanco de Violeta está junto a José y junto a Lila. O podría ser así, que aquí esté Violeta, por aquí esté José y por aquí esté Lila. Y este es el auto blanco. El auto blanco de Violeta está junto a José y a Lila. El auto blanco de Violeta junto a José y a Lila. Dos posibilidades. Pero mira, acá hay un dato más. Mira el dato que viene. Mira, mira, mira este dato. Juan no tiene carro azul, pero chocó a José. Ah, Juan no tiene carro azul, pero chocó a José. Entonces, esto no puede ser. Porque quien choca a José es Violeta. Y dice que Juan tiene que chocar a José. Esta no puede ser. Porque acá a José le choca a Violeta. En cambio, acá sí se fue. Juan, 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 que no tiene carro azul, chocó a José. Juan, que no tiene carro azul, chocó a José. Cumple. Arriba no. Esto no puede ser. No cumple. Sigue leyendo. Un carro rojo chocó a Juan. Ah, un carro rojo chocó a Juan. Hay un carro rojo que chocó a Juan. Oh, mira, 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 mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea que esto entra arriba. ¿Qué tiene que ser acá? Rojo. Rojo. ¿Qué tiene que ser acá? Juan. Pero acuérdate que Juan no tiene carro azul. Acuérdate que Juan no tiene carro azul. ¿Qué sigue? José. José. ¿Qué sigue? Violeta. Violeta. ¿Y Violeta qué tiene? Blanco. Violeta tiene blanco. ¿Qué sigue? Lila. Ahí está Lila. Ya lo pasé arriba. Listo. Ahora, dice algo más. Dice. Beto llamó a los bomberos. O sea, existe Beto. Beto llamó a los bomberos. Existe Beto. Sabiendo que hay dos rojos, sabiendo que hay dos rojos, sabiendo que hay dos azules, sabiendo que hay uno verde y sabiendo que hay uno blanco. Oye, el blanco ya está. De los azules, acá hay un azul ya. De los rojos, acá hay un rojo. Dice algo más. Y los colores de los autos no pueden ser seguidos iguales. No puede haber dos autos seguidos del mismo color. Dice. Por lo tanto, pregunto yo. Este auto no puede ser azul. Tampoco puede ser rojo. Si no puede ser azul ni rojo, ¿qué tiene que ser este auto? No puede ser azul porque el problema lo dice. No puede ser rojo porque serían seguidos. ¿Qué tiene que ser? Caballero. Tiene que ser verde. Caballero. Tiene que ser verde. Y hasta el verde. Me voy por acá. El de acá no puede ser azul porque sería seguido. ¿Qué tiene que ser? Rojo. Tiene que ser rojo. ¿Qué me queda? Azul. Acá tendría que ser azul. Señoras y señores, hemos terminado. ¿Cuál es la pregunta del problema? La pregunta del problema es, ¿cuál es el auto, el tercer auto que choca y su chofer? ¿Qué contestas? ¿Cuál es el tercer auto que choca y su chofer? ¿Cuál es el tercer auto que choca y su chofer? ¿Qué marcas? ¿Cuál es el tercer auto que choca y su chofer? ¿Qué marcarías? ¿Qué marcarías? La respuesta es, el tercer auto que choca es el azul y su chofer es José. Profesor, usted está enfermo, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Usted está loco? ¿Usted no sabe contar? Uno, dos, tres, cuatro. José es el cuarto, profesor. Un momento. José es el cuarto en posición. Pero a mí me piden, ¿cuál es el tercer auto que choca? Celeste no choca. A Celeste le chocan. Celeste no choca. A Celeste le choca. Por lo tanto, el primer auto que choca, Lila. Lila choca Celeste. Violeta choca Lila. José choca Violeta. Por lo tanto, el tercer auto que choca es azul, José. Pregunta. ¿Me dejé entender? Hola. Pregunto. ¿Me dejé entender? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Cómo he caído en esa pregunta, profe? ¿Cómo voy a caer? Es una pregunta que me puede venir en el examen de admisión. Ahora, mira la pregunta 11. O sea, que la 11 te va a saquear a no nadar. Y esta técnica te la expliqué el día lunes en la teoría con la diapositiva. Profe, me dicen por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Paula? ¿Qué pasó, Paula? Te escucho. Paula, lee la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es el tercer auto que choca, Paula? Celeste no choca, a Celeste le chocan. Paula, Celeste no choca, a Celeste le chocan. ¿Puedes entender eso? Celeste no chocó. Celeste hace la imprudente parada. Y todos los demás chocan. Paula, ¿todo de acuerdo? Qué bueno que Paula ya se dio cuenta. Gracias. Hay que estar más atenta, mi amor, ¿ah? Ya, profe, no se preocupe. Ya, ok. Mira la 11. Mira la 11. Mira la 11. Te vas a quedar perdonadado. No nadaba. Profesor, en la 11 me hablan de varias categorías, profe. Usted me habla de cuatro amigos. Los amigos son José, Carlos, Guillermo, Manuel. Yo pongo nombres. Profesiones. Nacionalidad. Pedidas que toma. Profesor, me ha salido un cuadrazo. Ahorita no voy a llenar. Oye, nada de eso se hace. Que el día lunes yo te enseñé cómo hacer. ¿Te acuerdas? Empezamos. Pero mira por dónde voy a empezar. Chequea, chequea, chequea. Mira. Mira qué dice. Mira. Lo vamos leyendo y lo vamos anotando. Se conoce lo siguiente. José toma Coca-Cola. Mira, mira, mira. José. José. ¿Qué toma? Coca-Cola. Coca-Cola. Mira. José toma Coca-Cola. Siga leyendo. El que toma Pepsi es inglés. Ah. El que toma Pepsi. El que toma Pepsi. ¿Quién es? Inglés. El que toma Pepsi es inglés. Ay, profesor, ¿cómo te sale? Mira, ve. Pepsi inglés. Claro, pues, claro, pues. Sigue, 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 sigue. El danés es profesor. Pero eso todavía no me sirve. Porque danés, no sé quién es, profesor. Ya lo dejamos en stand-by. Sígale ahí. Estoy poniendo gaseosa. Ya, mira, sigue, 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 sigue. Carlos no es médico. Sigue. Guillermo es francés. Sigue. Mira, mira. El que toma Fanta es dentista. Ah. El que toma Fanta. ¿Qué cosa es? Dentista. Pero eso lo pongo acá. Profesor, ¿cómo yo sé dónde lo debo poner? Es que acá hay gaseosas. Acá hay nacionalidad. Aquí va profesiones. El que toma Fanta es dentista. Tengo Coca-Cola. Tengo Pepsi-Cola. Tengo Fanta. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Me falta Inca-Cola. La bebida nacional. Inca-Cola. Me falta Inca-Cola. Pregunto. ¿Hasta ahí me estás entendiendo? ¿Hasta ahí tienes alguna duda? Coméntame. Estás viendo mi método, ¿verdad? Ojo, qué bueno. Ahora, sigamos leyendo. Mira, sigamos leyendo. El que toma Fanta es dentista. Y ya está. Mira, mira. El alemán toma Inca-Cola. El alemán toma Inca-Cola. Inca-Cola, alemán. Mira, yo no me complico la vida. Inca-Cola, alemán. Pepsi, inglés. Ahora, siga leyendo. De nuevo, retomamos. Retomamos. Arriba. José toma Coca-Cola. Ahí está. Pepsi-Cola es el inglés. El danés es profesor. Eso todavía no me sirve. Danés profesor. Mira, mira. Danés profesor. No puede ser acá. Mira, 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 mira. Hoy, mira. Danés profesor. No puede ser. Danés profesor. No puede ser. Danés. No puede ser. Tiene que ser acá. Danés. ¿Qué cosa? Profesor. Ah, profe. Qué loco. Danés profesor. Mira, mira, mira. Danés, inglés, alemán. ¿Qué falta? Francés. Ay, profesor. ¿Por qué eres así? Mira cómo te sale. Cólera me das. Sigue leyendo. Mira, Guillermo es francés. Guillermo es francés. Guillermo es francés. Guillermo es francés. El que toma Fante es dentista. Eso ya está. Manuel no es inglés. O sea, Manuel no va acá. Manuel tiene que ir acá. Porque Manuel no es inglés. Manuel, Guillermo, José. ¿Quién falta? Carlos. Ay, profesor. El que toma alemán es sin cacola. Y mire este datito. Carlos no es médico. Carlos no es médico. Entonces el médico va acá. El médico va acá. Tengo médico, dentista, profesor. ¿Qué me falta? Ingeniero. Ingeniero. Señoras y señores, problema resuelto para gusto tuyo. Así se hacen estos problemas. Hola, ¿estás ahí? Hola, ¿estás ahí? ¿Qué dice la pregunta? Determine las características de Manuel. Acá están las características de Manuel. ¿Cuáles son sus características? Manuel, Inca-Cola, alemán, médico. Pregunto. ¿Me he dejado entender? Profesor, le voy a decir la verdad. Yo recién estaba haciendo mi cuadro. Recién estaba poniendo los nombres. Usted ya acabó. Pero fue una preguntita. ¿Cómo haría yo para hacer este método? O sea, ¿cómo usted rápido lo hace, profe? Número uno, tienes que tener, número uno, paciencia. Dos, práctica. Habilidad. Práctica, habilidad, práctica, habilidad. Y eso es ya experiencia. ¿Correcto? No hay otra. Listo. Es que Alexander, ¿yo por dónde empecé? Empecé, mira, José Coca-Cola. Pepsi inglés. Empecé por datos concretos. Empecé por datos que no se discuten. Por ahí empecé. Esa es la forma. Esa es la forma. Medali. Medali, escúchame. En nuestro canal de YouTube hay bastante de esto, ¿eh? Profe, ¿qué canal? El canal. ¿No saben el canal de YouTube que tenemos? ¿Alguien de acá sabe el canal? No, no es de Bonex. Es el mío. A ver, Alison, pon el nombre de nuestro canal donde ya somos más de 30 mil suscriptores. Poquito a poco estamos ahí. Aumentando, gracias a Dios. Claro, en la plataforma de Bonex también está. Pero aparte tenemos un canal de YouTube donde no es el siervo, no, no es. Ahí está. Gracias, Paula. El siervo del Dios viviente. Así es. Ahí estamos. Escribes el siervo del Dios viviente y ahí hay más de 200 videos a tu disposición. Lo puedes ver cuantas veces quieras y la hora que quieras. Se llame el siervo del Dios viviente. Justo lo último que creo que fue un video de donde estoy solucionando el prospecto de San Marcos. Chequéalo, míralo, te va a ser de gran ayuda. ¿Ya? Así que ya saben. Chequea. Profe, ¿me puedo suscribir? Si es gratis por ahora, todavía no cobramos membresía. Por ahora es gratis. Suscríbete. Después no te arrepientas. Muy bien, Tracy. Justo eso les iba a recomendar. Para la próxima semana, necesito que vengas viendo del canal los videos de verdades y mentiras. Verdades y mentiras. Por favor, para la próxima semana, te ruego, te imploro, te pido por favor que vengas viendo esto. Si tú vienes viendo esto, todos los videos que hay, más la teoría que yo te voy a hacer, vengo contigo. Este tema lo dominas. Pero ojo, queda tu responsabilidad. ¿Dónde, profe? En YouTube. En YouTube. ¿Cómo se llama el canal? El siervo del Dios viviente. Profe, ¿por qué le puso ese nombre? Justo va a salir una entrevista dando una explicación del por qué le puse este nombre tan peculiar. Muchos me dijeron, ¿por qué no le puso Chichipe? ¿Por qué no le puso el maestro? ¿O el profe Chichipe? O tantos nombres. ¿Por qué así? Y ahí va a salir una entrevista bien bonita, que te va a gustar, donde yo explico y doy testimonio del por qué este nombre. ¿Ya? Pero quiero que vengas viendo verdades y mentiras en nuestro canal. Dale like, suscríbete y deja tu contenta. Yo lo voy a leer. ¿Ya? ¿Ya lo notaste? Chévere. Pequeño cherry para nuestro canal. Gracias. Me imagino que vamos a aumentar en más de 100 suscriptores el día de hoy, ¿verdad? Ya. Vamos a la pregunta 12. Claro, tiene que activar la campanita. Allá. Y ahorita le voy a decir al tutor que les envíe el link. A ver, amiguito, búscalo. Pero al final, al final. Ahí te envío Karim. Gracias. Gracias, Karim. Gracias, Ingrid. Ahí les envío el canal. Son seguidoras fieles. Son hinchas del canal. Gracias. Gracias. Muy pronto ya sacaremos folos, gorritas, calendarios para regalarles. Por ahora todavía YouTube no me ha pagado los miles de dólares. Muy pronto. Algún día. Todo depende, pues, de la gente que apoya, ¿no? Pero si fuera un video donde salgo calato, ya tendría 5 millones de vistas en menos de 30 minutos. Eso sí lo hacen viral al Tokia. Pero como no pasa eso, salgo yo, mi cara parece película de terror. Nadie me hace caso. Nadie me hace caso. No importa. Pregunta 12. Mira cómo voy a hacer la 12. Fíjate la 12. Presta atención. Ana, Beatriz, Carlos y David, Ana, Beatriz, Carlos y David tienen 10, 11, 12. Pero un ratito, ¿cuál es una edad? Hay 10, hay 11 y hay 12. Profe, Betinca, ¿qué es 13? Cállate la boca. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Una de las edades se repite. Ah, hay una edad que se repite. Oye, pero hay un dato clave. Que la suma de las edades dice el problema que tiene que ser 44. Así dice. Y como acá hay 33, el que se repite es el 11. Tiene que repetirse el 11, ¿sí o no? Ah, claro, Bet, prof. Ahora, mira. Mira lo que dice. Ana y David no tienen 10. Acuérdate. Ana no tiene 10. David no tiene 10. ¿Qué más? Beatriz no tiene 11. Beatriz no tiene 11. Carlos no tiene 12. Carlos no tiene 12. Y David es menor que Ana. Un momento. David es menor que Ana. Y yo necesito que David sea menor que Ana. Pero acuérdate que David no tiene 10 y Ana tampoco tiene 10. David no tiene 10 y Ana no tiene 10. Pero como David es menor que Ana, el único que cumple es 11 con 12, ¿sí o no? No hay otra. El único que cumple es 11 con 12. Por lo tanto, David tiene que tener 11. Anita tiene que tener 12. Oye, y como él no tiene 11, ¿qué tiene que tener? 10. ¿Y qué le queda para él? 11. Hemos terminado. ¿Qué? ¿Qué, profe? Nada más. ¿Por qué te complicas? Tan sencillo. Ay, profesor. ¿Qué suman? ¿Cuánto suman las edades de Beatriz y Carlos? Beatriz con Carlos. ¿Cuánto suma Beatriz? Beatriz, 10. Carlos, 11. ¿Cuánto suma? 21. Ahí está. Pregunto, ¿estamos ahí? Hola. ¿Se capta la idea? Tienes que leer, papito lindo. Nada más tienes que leer. Nada más. Solo debes leer. Ay, profesor, quisiera tener su experiencia, profe. Poco a poco, hijito. Dale gracias a Dios. Nos da la idea, la sabiduría para explicarte de esa forma, pero poco a poco. Ya mira, otro problema. Otro problema parecido. Prepárate, por favor. Prepárate, por favor. Empezamos. Dice así. Dice. Tres estudiantes universitarios estudian en universidades diferentes. Uni, una, UD. Además, viven en tres diferentes distritos. Callao, Lince, Miraflores. Mira. Quien vive en Miraflores estudia en UD. Ah, mira, mira. Mira cómo empiezo. Miraflores. El que vive en Miraflores estudia en la UD. Ahí está. Miraflores UD. Ahí dice. Miraflores UD. Ahí dice. Rafael y el que estudia en la UNI siguen la misma carrera. Bueno, me sirve para saber que Rafael no está en la UNI. Sigue leyendo. Miguel quiere trasladarse a la UNI. Mira, 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 mira. Ha mencionado la UNI dos veces. Dice. Rafael y el que estudia en la UNI. O sea, Rafael no es UNI. Miguel quiere trasladarse a la UNI. O sea, tampoco está en la UNI. Miguel no está en la UNI. Rafael no está en la UNI. ¿Quién está en la UNI? Gabriel. Gabriel. ¿Por qué? Porque Rafael no está en la UNI. ¿Por qué? Porque es Rafael y el que estudia en la UNI sigue en la misma carrera. Miguel quiere trasladarse a la UNI. O sea, tampoco tiene que ser Gabriel. Rafael pasa por Lince para irse a la UD. O sea, Rafael se va a la UD. Entonces acaba Rafael. Aquí va Rafael. Oiga, mira, 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 mira. Ya tengo UD. UNI. ¿Qué me falta? Una. Ya tengo Rafael, Gabriel. ¿Quién me falta? Miguel. Solo me falta un hito y ya salió ya. ¿Qué dice? Rafael pasa por Lince para irse a la UD. Gabriel vivía antes en el Callao. O sea, Gabriel ya no está en el Callao. Él está en el Callao. Él está en el Callao. ¿Sí o no? ¿Y qué me falta? Lince. Señoras y señores, hemos terminado. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es cierta? A ver, la alternativa. Miguel estudia en la UNA. Profesor, buenas tardes, disculpen. ¿Y recibe en el Callao? Sí, acá está, mira. Miguel estudia en la UNA y reside en el Callao. ¿Qué clave sería? Profesor, no se ve. Clave A. Ah, perdón, perdón. Profesor, le tengo la pregunta. Cálmate, cálmate, cálmate. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, lo voy a hacer de nuevo. No te preocupes, no te preocupes. Lo hago de nuevo. Tranquilo, 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 tranquilo. Primer dato. Quien vive en Miraflores, estudia en la UDEP. Rafael y el que estudia en la UNI, o sea, Rafael no está en la UNI. Porque dice Rafael y el que estudia en la UNI. No puede ser Rafael. Siguiente. Miguel quiere trasladarse a la UNI. En la UNI no está Rafael. En la UNI no está Miguel. En la UNI tiene que estar Gabriel. Ya está. Tengo UDEP UNI que tiene que ir acá una. ¿Qué más dice? Dice, Rafael pasa por Lince para irse a la UDEP. O sea, Rafael está en la UDEP. Rafael está en la UDEP. Porque pasa por Lince para irse a la UDEP y estudia. Tengo Rafael y Gabriel. ¿Quién me falta? Miguel. ¿Sí o no? Y ahora mira qué dice acá. Gabriel vivía antes en el Callao. Y no vive en el Callao. Él vive en el Callao. Tengo Miraflores. Tengo Callao. ¿Qué me falta? Lince. Se acabó. Y la clave A justo dice que Miguel estudia en la UNI y estudia en el Callao. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Señores, ¿todo bien? Señores, ¿todo bien? ¿Se está entendiendo? ¿Todo ok? ¿Todo good? ¿No hay problema? Chévere. Fotito. Vamos ahora a la catorce. Vamos ahora con la catorce. Preguntita catorce. ¿Te acuerdas? Es práctica nada más. Catorce. Vámonos con la catorce. Fíjate lo que dice la catorce. Fíjate la catorce. Catorce. Mira lo que dice. Catorce. Catorce. Dice. Mira la catorce. Abel, Abel, Boris, Carlos y Daniel son amigos y tienen una chapita, dos chapitas, tres chapitas, cuatro chapitas. Pero no necesariamente en el orden. Ahora mira ahí. Dice. Mira este dato clave. Por el amor de Dios, pon atención. Escúchame, por favor. Mira. Boris, Boris, Boris. Le dice al que tiene dos chapitas. Boris le dice al que tiene dos chapitas. Si yo no tengo cuatro. Boris dice al que tiene dos chapitas, no tengo cuatro. Entonces Boris solo puede tener uno o puede tener tres. Porque Boris le dice al que tiene la chapita dos que no tiene cuatro. Entonces Boris no tiene dos ni cuatro. Tiene que tener uno o tres. Profe, qué astuza. Siga leyendo. Carlos le dice al que tiene cuatro chapitas. Carlos le dice al que tiene cuatro chapitas. Dice que sus chapitas son de la misma marca. Y yo ya sé que Carlos no tiene cuatro. Acuérdate de eso. Carlos no tiene cuatro. Le dice al que tiene cuatro. Acuérdate que Carlos no tiene cuatro. Siguiente. Daniel le dice al que tiene cuatro. Ya salió, pues. Mira, mira, mira. Carlos no tiene cuatro. Daniel le dice al que tiene cuatro. Y Beto tampoco tiene cuatro. Oye, si Daniel no tiene cuatro. Carlos no tiene cuatro. Y Beto no tiene cuatro. ¿Quién tiene cuatro? Él tiene que tener cuatro. Ahora, él puede tener cualquiera de los dos. Pero sigue leyendo. Dice, Daniel le dice al que tiene cuatro. Le dice al que tiene cuatro. Si me obsequias una chapita, tendremos la misma cantidad. Ahí mira que lindo. Daniel le dice al de cuatro. Oye, si me das una chapita, tendremos la misma cantidad. Daniel le dice al de cuatro. Oye, un favor. Dame una chapita para tener lo mismo. Entonces, ¿cuánto tiene que tener Daniel? ¿Cuánto tiene que tener Daniel? Lógico. Daniel tiene que tener dos. Porque si Daniel tiene dos, cuando él le dé una chapita, tendrán la misma cantidad. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora esto vamos borrando. Mira, vamos borrando esto. Vamos borrando y vamos borrando. Hasta ahí chévere. Ahora escucha. Todavía no he terminado. Vamos de nuevo. Boris le dice al que tiene dos chapitas. Y yo no tengo cuatro. Eso ya está. Carlos le dice al que tiene cuatro chapitas, o sea él, que sus chapitas son de la misma marca. Eso ya está. Daniel le dice al de cuatro chapitas. Si me lo sé que es una, tendremos la misma candida. ¿Sí o no? Se acabó ya. ¿Qué piden? ¿Cuántas chapitas tienen Boris y Carlos? ¿Cuántas tienen Boris y Carlos? Un momento. Voy a borrar esto por un ratito. Mira, lo borro por un ratito. No sé quién es quién. Lo borro por un ratito. Solo por un ratito. Solo por un ratito. Una pregunta, muchachitos. Él es para él, Sion. Y esto es para él, Sion. Entonces, mis amigos, a Boris y Carlos, ¿qué les quedan? Les queda el uno y el tres. El uno y el tres es para ellos. ¿Quién es quién? No sé. Pero solo sé que Boris y Carlos van a tener uno y tres. ¿Quién? No sé. Pero van a tener un tres. Pregunto. Pero sea quien sea, yo sí puedo conocer la suma. Sea quien sea, tenga uno. Sea quien sea, tenga tres. Puedo sumar. ¿Cuánto suma? Cuatro. Se acabó el problema. Hola, ¿estás ahí? Hola. ¿Todo bien, muchachitos? Listo. Dime, Piero, te escucho. ¿Quieres decirme algo? Anderson, ¿me quiere decir algo? ¿Por qué Daniel 2? Buena pregunta, Anderson. ¿Por qué Daniel 2? ¿Por qué Daniel 2? Porque Daniel dice, Daniel le dice al de cuatro. Daniel le dice al de cuatro. Oye, si tú me dieras una chapita, sería Daniel más tres. Si tú me dieras una chapita, Daniel más uno, tendríamos lo mismo. Si tú me dieras una chapita, tendríamos lo mismo. De ahí se descubre que Daniel es dos. Anderson, ¿todo de acuerdo? Anderson, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hola. Ah, profe, con esa ya entendí, pero profe. Claro, es que antes no lo había explicado así. Tú dime, yo uso un método y tú lo entiendes. No hay problema. Bueno, sino que acá a tus amigos les pregunté cuánto tiene que tener Daniel para que dándole el 4-1 tenga igual. Todos me dijeron dos. Por eso le puse dos. Pero si tú no entiendes, hay tal explicación. ¿Estamos de acuerdo? Chévere, profe, ya entendí. Muy bien. Vamos a terminar con la última pregunta. ¿Sí? ¿Tengo tiempo? ¿O trae clases? Ya termino, ¿cómo se llama el nivel? Ya acabé todos los problemas. ¿Terminamos? ¿Sí? Sí, Fíjate. Fíjate, entonces termino la 15. Ahí queda. Ya. Bacán. Hacemos la 15 y chao. Ya, no se pueden quejar. Hemos cumplido. Hemos cumplido con las fallas que hubo el martes. Fallas involuntarias. ¿No? Nos pasó todo el martes, ¿ah? Dios mío, San. No paraba. Pero bueno, acá estamos. Contigo, Perú. 15 la A, me dicen por ahí. Ya, chévere. 15 la A, vamos a ver. Y a la 15. ¿Qué dicen? Abel, Beto, Carlos, Daniel y Elvis. Abel, Beto, Carlos, Daniel y Elvis. Abel, Beto, Carlos, Daniel y Elvis. Ya está. Abel, Beto, Carlos, Daniel y Elvis. Ya está. Ya está. Profesiones. Ingeniero, odontólogo, policía, profesor y abogado. Profesiones, profesor, que más ingeniero, que más odontólogo, que más policía, que más abogado y hasta. Ahí está. Ahora, empezamos. ¿Qué dicen? No necesariamente en este orden, dice, asistieron a un reencuentro escolar. De ellos se sabe que el profesor es primo de Abel. Ah, el profesor es primo de Abel. Es el más joven. Mira, el profesor que es primo de Abel es el más joven. Ah, el profesor es joven. Y el profesor es primo de Abel. Joven, primo de Abel. Y estudió en la misma universidad de Carlos. O sea que el profesor no es Carlos, el profesor no es Abel. Acuérdate, el profesor no es Abel, tampoco es Carlos. Sigue, 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 sigue. Beto siempre quiso seguir una carrera militar. Y en la reunión se enteró que cumplió su sueño. Ya, pues, entonces Beto, policía. Beto, policía. Sigamos. Elvis es el mayor de todos. Ah, Elvis es el mayor. Mira, mira, como Elvis es el mayor, no es el profesor. Porque el profesor es joven. Acuérdate que Carlos tampoco es profesor. Porque acá dice, Carlos tampoco es profesor. ¿Por qué? Porque el profesor estudia en la misma universidad que Carlos. El profesor no es Carlos. El profesor es primo de Abel. Tampoco es profesor. Si él no es profesor, él no es profesor, él no es profesor. Y él es policía, el profesor tiene que ser él. Necesariamente él tiene que ser el profesor. Pregunto, ¿me estás entendiendo hasta ahí? Pregunto, ¿me estás entendiendo hasta ahí? Con usted. ¿Qué más? Oiga. Y mira cuál es la pregunta. Mira, mira, hasta risa me da. ¿Cuál es el nombre del más joven? ¿Cuál es el nombre del más joven? ¿Cuál es el nombre del más joven? Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, yo como sonso estoy queriendo terminar todo para recién leer. No hagas eso. Vaya haciendo y vaya leyendo porque de repente ya hiciste el problema. Bueno, pregunto, ¿me deje entender? Sí, muchachitos. Chévere. Tres cosas muy importantes. Número uno, necesito que practiquen. Número dos, pide las diapositivas a nuestro tutor. Número tres, visiten el canal cuando les diga para que vayan viendo los videítos. ¿Sí? Chao. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Bye, bye. Chao. Cuiden. Cuiden. Allá. Cuisis, 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 cuisis. Ya, tú y yo. Ya, profesor, gracias. Ya. Muy bien, chicos, no se vayan, no se vayan todavía. Todavía hay cuisis, todavía no se retiren. Muy bien, muy bien. El profesor se va, pero nosotros todavía seguimos con el quiz todavía. Ojo, no te vayas a retirar. Muy bien, muy bien. El quiz es para saber cómo has entendido. ¿Cómo que chao, tutor? Te paso, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? F por ti. F por la carcajada. Muy bien, muy bien. Otra vez, ahí está. Muy bien, vamos ingresando. Vamos, vamos, vamos. ¿Estarán bien las respuestas? Sí. A lo que me han enviado, me han dicho sí que está bien, ¿no? Y ahí igual, este, estaré incidiendo. Estoy, este, justo ya tengo frío. En la mañana, peor. En la mañana hace un frío. Yo me levanto, vamos, relativamente tarde, ¿no? Cinco, seis de la mañana, seis y cuarto me levanto. Y yo me baño, pues, como más fría, pues, más rico, pero más fría que más caliente. Pues, estamos esperando, pues, nada más. No porque va, hombre. Y el día de la mañana salí con mi chorcito, pues, ¿no? Yo salí con mi chorcito, así como tú ves, con mi polito. Así, pues, todo lo hará, pues, baño a trabajar. Y cuando veo... ¡Gracias! ¡Gracias!